Secretos que fueron revelados, una historia de tintes policiales que llevaron a una joven de 21 años a un cruel final. ¿Por qué fue asesinada Elena Bustos? ¿Cuáles eran los motivos de sus agresores para terminar quitándole la vida a la joven? No se pierda detalles, porque hoy le contaremos la verdadera historia del crimen de Herodita Elena Bustos Sánchez. Detalles revelados en la formalización de cargos de los cuatro imputados y que hoy le contaremos de manera exclusiva. Sin embargo, hay que mencionar que por orden del Ministerio Público las identidades de los cuatro detenidos deberán ser omitidas. Sin más que mencionar, comencemos esta historia. La joven fue vista por última vez en abril del presente año. De ahí en adelante, todo era una verdadera pesadilla para la familia. El rastro de Elena Bustos no aparecía por ningún lado. Fue el 21 de mayo que flotando en el río Calle Calle, un lugareño encontró el cuerpo de Elena. Pericias policiales permitieron establecer la participación de terceras personas. Deputadas motivadas por diversas rencillas previas con la víctima doña Herodita Elena Bustos Sánchez, de 20 años, contactaron con el propósito de encargarles el homicidio de la víctima ofreciendo el pago de una suma de dinero. Y mediante engaño la trasladaron en el vehículo arrendado hasta un sector aislado ubicado en Quitacalzón de la misma comuna. En este lugar, ambos imputados concretaron el plan previamente acordado. Y actuando sobre seguro, le proponieron con un cuchillo a la víctima 21 puñaladas en distintas partes de su cuerpo. La hipótesis del suicidio quedaba descartada. Ahora, el trabajo era buscar a él o los culpables del homicidio. Labores investigativas de la PDI del sector permitieron encontrar a cuatro personas involucradas. Dos hombres de 18 y 19 años conocidos de la joven y presuntos autores materiales del crimen. Y dos mujeres de 68 y 50 años, madre e hija respectivamente, y autores intelectuales del delito. Con la finalidad de verificar la ejecución exitosa del plan homicida, las imputadas se trasladaron en el vehículo marca Chevrolet al lugar elegido previamente y esperaron la llegada de la víctima con los otros dos imputados y presenciaron todas las acciones desplegadas. Fueron las mujeres entre quien destaca la madre, conocida como la ronca por su voz grave, quienes contactaron a los dos jóvenes. Les ofrecieron 7 millones de pesos y todos los medios para asesinar a Elena, lo que incluye arriendo de vehículo, un cuchillo, un teléfono celular, ropa, e incluso el lugar para dar muerte estaba total y completamente planificado. Que la señora, madre de nuestro amigo, quienes nos reafirmaron que querían que matáramos a Elena, sin preguntar nosotros el motivo, ofreciendo ella la suma de 7 millones de pesos, tenía un cheque para arrendar un auto y así no dejar huellas. Además dijo que había sacado un crédito del Banco Santander para pagarnos. Del motivo que llevó a estas mujeres a planificar el ataque se los vamos a contar más adelante. Y es que tras el asesinato que fue ejecutado el 28 de abril, ambos sicarios, microtraficantes del sector, fueron los primeros en ser identificados por la policía. Un hilo del cual se desprendió la investigación tiene que ver con este rosario que ve en imágenes. Preste atención a esto, porque es importante. El objeto fue encontrado por carabineros a escasos metros, donde fue allá de Elena. Tras varios análisis encontraron fotos en redes sociales, donde se ve a uno de los imputados portando el mismo rosario. El sujeto resultó ser un conocido de la víctima. De ahí en adelante, el panorama se fue aclarando un poco. Como se puede ver en la imagen, que al final fue el que permitió la determinación de los imputados en este delito. Se percata que en su celular se encontraba una fotografía de él, tomada el día 27 de abril. Y como se puede apreciar en ella, tenía un rosario muy similar, o el mismo, después se logra determinar que es el mismo, al que se había encontrado en el sitio del suceso. Pero avancemos en esa historia. El final lo sabemos. Elena Bustos fue encontrada muerta a orillas del río Calle Calle. El motivo se lo vamos a contar ahora. La víctima le arrendaba una pieza a la denominada ronca. Según declaraciones de testigos entregadas en la audiencia, esta mujer es una conocida narcotraficante del sector. Los sicarios eran vendedores y soldados de la mujer. Elena, al parecer, habría sustraído 10 kilos de marihuana, avaluada en 30 millones de pesos al nieto de la ronca. O así que ella, junto a su hija, planearon el crimen. Otro testigo, que se refiere al móvil que podría estar detrás de esto, quien señala, desde que los conozco, trafican drogas, específicamente marihuana. Con respecto a Elena, me enteré por redes sociales que había desaparecido y ahí mismo supuse que algo tenía que ver con eso. Ya que tengo un conocido, del cual no me quiero referir, está donde él me contó que antes de la desaparición de la niña, la señora había dicho que le pagaba 5 millones de pesos si mataba a Elena, ya que a ella le había robado de su casa unas llaves de un departamento que tenía en el sector rocura y que de ese lugar se había cargado con 10 kilos de marihuana de la fina, avaluada en 30 millones de pesos. Se contactaron con los sicarios, les ofrecieron 7 millones de pesos por dar muerte a Elena. Análisis georreferenciales de llamadas telefónicas posicionan a las cuatro personas en el sector de Quita Calzón, a unos 15 kilómetros del área urbana de Valdivia. Los sujetos eran conocidos de la víctima. Engañada fue llevada a ese lugar. Ahí la ronca y su hija eran solo espectadores, ocultas, esperaron a que los sicarios hicieran el trabajo. Ya concretado el hecho, regresaron a la ciudad para ir eliminando las evidencias. Los hechos antes señalados constituyen, en opinión del Ministerio Público, el delito de homicidio calificado. En grado de desarrollo de consumado y le corresponde a los imputados participación en calidad de autores, conforme al artículo 15, el número 1 del Código Penal. Un delito de traiciones, venganza, dinero y drogas. Un nuevo crimen por encargo que ocurre en nuestro país. El Ministerio Público decretó prisión preventiva para las cuatro personas por el delito de homicidio calificado, con un plazo de seis meses de investigación. A solicitud del defensor de uno de los inculpados, se abrió una nueva investigación en contra de la ronca. Por presuntas amenazas contra él, su pareja y su hija que está por nacer.